De todos los documentales que he visto del señor Napoleón Buenaparte, apoyado junto con este libro impresionante que próximamente estaré presentando para ustedes, les quiero traer las cartas de Napoleón a Josefina. Antes de hablar de este libro quiero hacer un disclaimer, porque lo que voy a hablar en adelante va a ser para algunos una ofensa o un ataque hacia las mujeres, pero para aquellos que son entendidos, va a ser una explicación de cómo las mujeres son con los hombres en general. Pues hecho el disclaimer y hecho la advertencia, vamos a hablar. Para los que no son entendidos, Josefina, cuyo nombre real no es Josefina, sino que es Rose, Napoleón le pone Josefina. Josefina era la esposa de un weón que andaba por allí, que fue arrestado y muerto en cárcel. Pues Josefina termina entonces con dos hijos pequeños en la alta sociedad, pero madre soltera, sin mucho dinero y en verdad se dedicaba como caza fortuna o buscando hombres de alto valor que tenga el dinero para mantenerla. De allí me aparece un joven Napoleón Buenaparte, que simplemente era un soldado por allí, que le ha ido bien unos par de misiones, pero que no tenía muchos nombres, no tenía peso, era simplemente un tipo cualquiera. Un cabrón pequeño, pálido, casi amarillento, con gusto a nada. Pero él se enamoró de inmediatamente de Josefina. Josefina era la madame un par de años más que él, podríamos decir que entre 10 o 15 años mayor que Napoleón. Napoleón en ese entonces ya tenía unos 24 años, por lo cual Josefina ya estaba rodeando los 35. Estamos hablando de la época 1870, 1800? Sí, 1780, 1800, por allí aproximadamente. Josefina, al ser un poco mayor, sedujo a Napoleón y fue así que tras el tiempo Napoleón decide casarse con ella. No es el poco tiempo tras casarse que Napoleón tiene que partir a Italia. Y aquí, cuando comienza todo este romance, este vídeo dio un gran problema para Napoleón por meterse con una mujer que era una casa fortuna. Napoleón va a Italia, mientras conquista Italia, empieza todo este camino del libro Las Cartas de Napoleón. Napoleón era un romántico, ya que era un inocente joven enamorado. Le escribía, bueno, todos los días a Josefina, diciendo que por favor le visitara a Italia para poder hacer su arrumato, ya que de luna de miel ni hablar. Lamentablemente, Josefina no tenía ningún interés amoroso con Napoleón. Simplemente lo veía como un bachobeta, como un hombre proveedor que le daba, primero que nada, estatus, le daba un hogar y le daba situación económica. Es decir, simplemente le interesaba la situación que Napoleón le podía dar. Napoleón, siendo muy joven, lamentablemente nunca se pudo dar cuenta de esto, pues era un hombre que había experimentado muy pocas veces situaciones románticas. Pero más que nada, situaciones románticas de amor de niños pequeños. Nunca nada tan bien hecho, por ejemplo, que Josefina buscaba con otros hombres. Y en especial, uno de los comandantes que Napoleón tenía de confianza. Que mientras Napoleón iba cruzando y conquistando Italia, de manera magistral, como un gran, como un gran, podríamos decir, general de guerra, macho alfa de la guerra, Josefina le pegaba en el cocote, le ponía los buenos, como decimos en buen por aquí y por allá. Y mientras todo el mundo sabía de que Josefina engañaba al pobre Napoleón, Napoleón ni se enteraba. Las primeras cartas que describe el libro son las cartas en que Napoleón invita a Josefina que, por favor, vaya a Milán, bueno, mejor dicho, a Italia, para poder tener ese momento de amor, la compañía que el joven, eh, podríamos decir, joven general o joven hombre de la guerra necesitaba allí. Y además, para poder obtener, más que la compañía, tener la seguridad de que estaba teniendo un matrimonio exitoso. Lamentablemente, Josefina nunca tomó cartas al asunto y nunca quiso ir, siempre poniendo como pretexto que le daban miedo el tema de la guerra. Así fue, tras mucho tiempo, Napoleón volvió a Francia. Se reencontró con su mujer, que ya, obviamente, ya dio a entender de que estuvo muy ocupada, al parecer tenía otras cosas que hacer, como cualquier mujer de la época que gozaba de una buena situación en la vida social. Así Napoleón, ni tanto ni perezoso que el asunto de Europa, va a conquistar algún lugar de Egipto. Hace grandes descubrimientos con grandes ingenieros, doctores, y hasta el día de hoy se le reconoce por su legado al pasar por Egipto y haber llevado hasta allá lo que es la civilización europea. Pues es allí, tras un problema con los ingleses, Napoleón se tiene que devolver a Francia. Tras muchos años, obviamente, estamos hablando de unos cinco años que estuvo ahí en Egipto. Pero, además de los ingleses que le estaban cortando el paso, se tuvo que devolver, adivinen por qué. Porque se enteró de que Josefina le estaba poniendo los cuernos. El pobre Napoleón, ya aproximadamente con unos 20 o 30 años de edad, ya se tuvo que devolver decepcionado. Es aquí donde muchos dicen de que Napoleón perdió en Egipto, que fue una de sus primeras pérdidas como emperador. Napoleón, simplemente perdió porque no tenía la cabeza concentrada, ya que estaba pensando en la suripanta de Josefina. Se devuelve a Francia, termina entonces con hablar con ella, y luego llegan a una conclusión de que, al pensar que estaba muy enamorado, le perdona. Y así también le perdona la vida a él y a su amante, bueno, a ella y a su amante. Se siguen escribiendo varias cartas de camino, donde el pobre Napoleón, muy enamorado, muy simple de su corazón, dice que siempre va a estar enamorado de Josefina. Josefina, entendiendo que tenía a Napoleón agarrada, así, estrujando su corazón en situación económica, decide mantener con él una relación a pesar de los engaños que ella le había hecho, asumiendo de que ella se sentía sola o un poco descuidada. Tremenda perra. Bueno, es así que tras las circunstancias políticas, Inglaterra le estaba aseciando el paso, y tenía problemas con Alemania, y además tenía problemas con los rusos, ya que, como Napoleón estaba conquistando la mayoría de Europa, tenía ciertos pactos por aquí y por allá, y incluso tenía al papado de su lado. Es así que se celebra, de pronto, el casamiento junto con el papa, y así es como Napoleón es condecolado como emperador de los franceses. Aquí, Josefina es donde goza de su mayor estatus social, siendo emperatriz de los franceses. O sea, prácticamente, más que una reina, era emperatriz, cosa que no se veía de la época romana, cuyo Napoleón era el gran admirador, desde entonces, de la antigua Roma. Así como Josefina, teniendo una buena situación, no puede, obviamente, evitarse el tema de que seguía teniendo un romance con este caballero, que no recuerdo el nombre, porque no vale la pena recordarlo. Bueno, Napoleón es aquí donde va a Rusia, y es reconocida su famosa batalla donde pierde con los rusos, en el invierno ruso, igual como lo hizo alguna vez Hitler. Algunos dicen de que su pérdida fue un error de cálculo, otros la acusan también por el tema de su problema amoroso, y otros por temas políticos. Pero podríamos decir que, más que un problema militar y todo eso, fue un problema de tomar los plazos como correspondían. Esperó más de tiempo para así acomodar las situaciones con Josefina, y así también preparar algunas cosas en Francia que Josefina estaba preparando para el nuevo imperio. Napoleón es así que se devuelve de nuevo a Francia, sin prácticamente ningún ejército, y siendo, entre comillas, odiado por los franceses. Pero aún así, vuelve a Francia como un gran hombre y un buen estatista, dejando alto el nombre del pueblo de Francia. Josefina es aquí cuando ya goza su máxima estatus de emperatriz mujer del emperador. Pero no todas las cosas son miérsos de escuela. Lamentablemente, el pobre emperador ya se empieza a volver viejo, necesita tener descendencia. Y como sabemos, aquí están las cartas que ustedes pueden ver, la señora Josefina ya no tenía capacidades para darle un hijo al pobre emperador. Por lo cual, Napoleón se casa con la hija del rey de Austria, si no me equivoco, que era una mujer, primero que nada, joven, sumisa, y hecha para las tareas del hogar y hacer feliz al hombre que le correspondiese. Es decir, a su marido, como debería hacer cualquier mujer hecha y derecha. En cambio, Josefina era la libestina, era una puta cualquiera. Así de simple. Es aquí donde, en las cartas que Napoleón le escribe pidiéndole el divorcio para poder casarse y así tener descendencia, para continuar con su principado o su imperio, Josefina, como cualquier mujer que sabe que está perdiendo a aquel hombre que le da el estatus, le da la economía y quien cuidó por sus hijos, se aferra a los pies de Napoleón y le dice, por favor, Napoleón, no me abandones, Napoleón, yo te quiero, yo te amo, siempre te quise, perdóname, nunca fui tan mala. Obviamente, esto es un truco psicológico que juegan las mujeres. Lo pueden leer aquí porque así siempre han funcionado. Bueno, es así que Napoleón obviamente le pesa más lo que es la sangre y decide divorciarse con ella. Es así que esta chica, ahora entendiendo de que perdió el dinero, perdió su estatus y además no tiene con quien le cuide los hijos, se pone a llenar un par de noches a las puertas del salón de Napoleón, de su habitación, y allí Napoleón, apegándose de ella, vuelve a asistir sin mandarla a fusilar, perdonándole la vida, decide hacer un trato con ella, mandándola a una mansión con un sueldo y así sus hijos estén bien. Ojo que estos no son los hijos de Napoleón. Es allí entonces Josefina vive como cualquier persona, vive bien, se escriben cartas entre comillas uno con otro, pero Josefina es aquí entendiendo que perdió el amor de Napoleón, se da cuenta de que siempre quiso Napoleón de alguna manera. Trupo psicológico, nunca lo quiso. Y Napoleón, ya siendo feliz con su nueva esposa, que era una mujer hecha y derecha, se escriben ciertas cartas diciendo que él vive feliz. Así, Napoleón tiene un hijo y vive feliz con su descendencia. Lo que viene después va obviamente fuera de las cartas de Napoleón, o mejor dicho, de este libro, y no estamos pasando lo que ya es la biografía y la muerte de Napoleón. Pero eso es tema de otros libros. Si ustedes quieren entender cómo funciona la psicología de una mujer, pues simplemente les recomiendo que lean este libro. O que busquen videos de Red Pill o Pill de la Roja, o lean el libro de Schopenhauer sobre el funcionamiento de las mujeres. O simplemente vean la película Forrest Gump, poniéndose en cuenta cómo es que Jenny trataba a Forrest Gump, siendo este un buen hombre, y cómo Jenny siempre buscó a malos hombres, ya que buscaba esa imagen de su padre ausente, quien era quien le provocaba tanto sufrimiento. Así que es cosa de que ustedes busquen, entiendan, cómo funciona la psicología. Una mujer que lo tuvo todo, siendo esperatriz de prácticamente toda Europa, aún así nunca amó al hombre que le dio todo. Y siempre buscó a esa persona, a ese macho, macho sexual, que simplemente le quería por sexo. Y que aún así arriesgando su vida, la señorita o señora Josefina, prefirió, más que Napoleón, prefirió un buen sexo. Pues las cartas de Josefina, es un libro que tuve que esperar prácticamente más de una semana, porque nunca me lo enviaron. Soñé con él, y cuando yo soñé, soñé con él en estas mismas páginas. En esta misma estructura. Recuerdo que cuando conocí este libro, lo vi en un documental. Muy interesante, porque decía que Napoleón escribía de manera muy erótica, en su francés natal, un beso más abajo, no, un beso en tu corazón, más abajo y mucho más abajo. ¡Wow! ¡Qué romántico! Y aquí, las cartas de Napoleón. Por ejemplo, acá hay una carta, lo que se escriben, y luego hay una explicación del contexto histórico, o qué quiere decir las cartas. No voy a entrar acá en mayor detalle, pero dice, por ejemplo, recibo una carta con interrupciones. ¡Oh! En 1796. Fue una carta más corta, una carta más corta. Mi hermano está aquí, ha sabido de mi boda, con satisfacción y arden deseo de conocerte. Quiero decirle que vaya a París, su mujer acaba de darle un hijo. Te mandan las naranjas, los perfumes y el agua de Azahar que te envío. Junot y Marot te presentan sus respetos. Un beso bajo el seno y más abajo. Napoleón Bonaparte. Pues bueno, este fue la review del libro Las Cartas de Napoleón a Josefina, inscrito por Matilde Muñoz, una obra de arte, y lo recomiendo 100%. Muchas gracias por ver este canal, Cultura y Paranormal, y nos estamos viendo con más libros mucho más adelante. Chau, chau, chau. 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 Chau.